¡Guajito Mateo! Que otro amor después va a ser igual ¡Guajito Mateo! ¡Guajito Mateo! Que otro amor después va a ser igual Y hoy tu corazón me quiere pegar Un poco de miel y un poco de sal Que me olvides tú Puedes ser verdad Que tenés que yo no serás jamás ¡Guajito Mateo! Que encendí la luz para amarte más Y me emborraché con tu vanidad Porque ni tu piel con su ingenuidad Ni tu boca y mi flor Yo de mí profundo Y hoy tu corazón me quiere pegar Un poco de miel y un poco de sal Que me olvides tú Puedes ser verdad Que tenés que yo no serás jamás Y hoy tu corazón me quiere pegar Un poco de miel y un poco de sal Que me olvides tú Puede ser verdad Que tenés que yo no serás jamás ¡Guajito Mateo! ¡Guajito Mateo! Alejandro Mateo No, perdón, Guajito Mateo Está aquí presente, actuando En el Parque Cláusole de la Ciudad de Libertad Departamento de San José Repito Hoy buenas noches ¡Guajito Mateo! ¡Guajito Mateo! Enorme placer Poder estar Formando parte por primera vez De esta gran fiesta Siempre decimos que es muy bueno abrir puertas Pero también es bueno volver Así que esperemos que no sea la última El gusto de poder devolver en canciones Ese calor que nos regalan ustedes De este reseguimiento Así que bueno Vamos a pasar En lo posible un muy buen rato Muchas gracias Muchas gracias por esos aplausos Muchas gracias por ese silencio Gracias 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 ¡Guajito Mateo! Con el Fretel Todos los días Y vamos juntos a ocurrir nuestro poder Tirados en el trevolar Y vamos juntos a ocurrir nuestro poder Tirados en el trevolar Y te acordás de tanto andar Camino siempre del mismo lugar Fuimos haciendo un caminito de nosotros Que terminaba en el final Fuimos haciendo un caminito de nosotros Que terminaba en el final Un voz de llamar nuestro camino Y te enojabas con el guardia Y se reía los 20 peos Que nos miraban desde el sansal Y se reían los 20 peos Que nos miraban desde el sansal Cuando la vida La noche llegó con diferente Te sentas a luchar Yo iba solito hasta la sombra de los pinos Con el camino a conversar Yo iba solito hasta la sombra de los pinos Con el camino a conversar En una tarde no lo sé Los bien tapados Igual que ayer Los macachines y los tréboles de olor Su tumba en flor Qué triste ver Los macachines y los tréboles de olor Su tumba en flor Su tumba en flor Qué triste ver Juntos primavera Me abandonaron Me abandonaron Una del camino Y otra tu amor Qué soledad Sentía que ya tarde Que no lo vi Ni a él Ni a vos Qué soledad Sentía que ya tarde Que no lo vi Ni a él Ni a vos Qué soledad Sentía que ya tarde Sentía que ya tarde Pero no vi Ni a él Ni a vos Washington, Mateo en el festival de Parque y Clausoles de la ciudad de Libertad, San José seguimos escuchando dos temitas más de este bloque que estamos pasando vamos arriba escuchamos dos temitas más de este bloque después escuchamos la parte final y después sí, se viene Lucas Hugo Lucas Hugo, perdón que recién acaba de llegar acá al Parque y Clausoles vamos arriba voy a llegar a lo más íntimo contigo voy a llegar y al descojarte el abrigo en su lugar pondré mi pecho no me descuido ese derecho voy a cruzar que no pudres que no pudres la frontera voy a cruzar y vas a hacer lo que yo quiera el abrigo Libre del lecho Nos consiguiremos Olivo al trecho Esta fue mi nombre Sobre tu curva Para el resto de tu vida Y frente a cualquier hombre De mi pasión será la prueba conocida Cuando algún otro amante Aunque te busque y no te encienda Ni te asombre En ese muy sante Te cuidarás de no llamarlo por mi nombre Te tatuaré mi nombre Sobre tu curva para el resto de tu vida Y frente a cualquier hombre De mi pasión será la prueba conocida Cuando algún otro amante Aunque te busque y no te encienda Ni te asombre En ese muy sante Te cuidarás de no llamarlo por mi nombre Que tatuaré mi nombre Palma, 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 palma y en ese muy santo Ha pasado el tiempo desde que tú me dejaste Faltando las tinieblas Yo era el doctor por tu ausencia Hoy por el tuve a punto de perder la vida Y yo corté mis velas porque no comprendía Cómo tú pudiste abandonarme Si yo pensaba siempre en lo mejor de ti Y ahora tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti, por ti Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no puedes ser mi amiga Ni mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por tu amor Ya pasó todo el tiempo desde que tú me dejaste Perdido en las timidas, llorando por tu ausencia Hoy por el tuve a punto de perder la vida Y yo corté mis velas porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Y si yo pensaba siempre en lo mejor de ti Y ahora tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti, por ti Discúlpame, discúlpame Discúlpame, discúlpame Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no quieres ser mi amiga Ni mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo Yo ya no quiero hablar contigo Tú ya no quieres ser mi amiga Ni mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor ¡Helena! 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 No te olvides del pago, si te vas para la ciudad Con ti más que no te vayas, más te tienes que acordar Cierto que algunas cosas no se pueden olvidar Pero algunas son olvido y otras son tus cosas nomás Noches en la maleta, los que no vayas a usar Son para estar con los caminos, para el que más cerca o demás Y ahora que somos hijos, ya pita como al que más Los campeones nunca de trillo, que no tengas pa fumar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!